Este martes se realizó la cuenta pública participativa del primer gobierno regional electo-democráticamente. En la ocasión se rendió cuenta ante la comunidad sobre la gestión de las políticas, planes, programas y acciones de la ejecución presupuestaria, donde destacaron la ejecución presupuestaria de casi un 99% y un avance en el programa de gobierno en un 50%. Bueno, fue de un 98.4% que está dentro del promedio nacional y que da cuenta de que no hemos gastado por gastar, sino que hemos invertido en aquello que les da sentido de futuro. Hemos ido cumpliendo el programa de gobierno con el cual fuimos electos. Y eso es relevante porque muchas veces se dice que se gasta por gastar y no. Nosotros tenemos una mirada de ir invirtiendo en el futuro, pero también una mirada de ir garantizando derechos básicos para todos y todas. Tenemos un plan respecto de la región que queremos. Una región donde queremos mucha participación ciudadana, queremos una región donde satisfajamos los problemas de seguridad, los problemas de salud, los problemas de educación que tenemos, pero también una región que se proyecta hacia el futuro. Esta es una región que tiene muchas oportunidades y por tanto tenemos que ser capaces de hacer las inversiones que permitan que esa riqueza prospere. Por eso es que tenemos que tener un pie en el presente, resolver los problemas presentes, pero también ser capaces de diseñar el futuro de nuestra región. El gobernador regional destacó los avances en temas de seguridad pública con una inversión de 24 mil millones de pesos, además de adelantar los proyectos contemplados para Calama, que incluyen el plan de mejoramiento de las escuelas de párvulo y mejoras en la iluminación pública. Hemos hecho muchas inversiones en el tema de seguridad. El tema de seguridad ha estado muy en la palestra, casi un cuarto del presupuesto del año se ha invertido en temas de seguridad, de muchas cosas que por mucho tiempo no se habían recuperado, los vehículos de carabineros, el cuartel de la PDI, el que haya capacidad para proteger nuestras fronteras. Pero también hemos hecho harta inversión y ha pasado muy desapercibido en el tema del cáncer. Nosotros hemos permitido tamizajes preventivos de tal manera que las personas logren detectar el cáncer antes que se convierta en un tumor. 50 familias han evitado esa desgracia. También el acelerador lineal que permite una atención que no existe en otro lugar del país. Por tanto, no hemos ido ocupando de los temas de salud, de educación, pero también hemos tenido esta mirada de ir pensando en el futuro. Bueno, en Calama nosotros lo que tenemos es todo un plan de mejoramiento de las escuelas de párvulo. Hemos generado también con el alcalde proyectos que van mejorando en mayor iluminación para el tema de la seguridad. La máxima autoridad de la región de Antofagasta destacó la proyección de recursos para la región que al 2025 se duplicarán alcanzando los 300 mil millones de pesos. Esto gracias a los aportes de los fondos nacionales de desarrollo regional, además de los fondos de litio, el royalty y los fondos concursables. Gracias. 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 Gracias.